Amigos que ven Pepe Sofis, aquí estamos, Pepe Home Office, con las mismas ganas de seguir platicando con los artistas, con los creadores, con la gente que está haciendo música popular. Y hoy nos toca saludar a unos chavalones que nos habían recomendado bastante, ¿verdad? Pero últimamente un camarada me dijo, hey, mis compas, los grandes del pardito, le dije, oye, cómo no, si los estoy esperando, vamos a ver si hay chance de platicar con ellos. Así es que aquí están los grandes del pardito, bienvenidos chavalones, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, don Pepe, mucho gusto, gracias por el espacio aquí, andamos listos, listos para la platicuilla. Así es, gracias por el espacio, aquí andamos a la orden. Qué buena onda. Cuéntanos, los grandes del pardito, ¿cuántos años tienen juntos? Yo vi una rolita por ahí hace, estaba viendo en Spotify, o más bien en YouTube, video de hace unos cuatro años. ¿Cuántos años tienen juntos, chavos? Pues fíjese, los inicios de los grandes del pardito fue ya hace 20 años. Yo era completamente un niño, tocaba el bajo, y pues nuestro primer disco fue en el 2005. Se llamó Besitos en el Cuello, de hecho, en plataformas digitales había varios discos, pero hubo un detalle ahí con las plataformas, y se tumbaron varios. El mes pasado no sabemos realmente qué fue lo que pasó, pero sí ya tenemos bastante tiempo tocando así. Ok, y el pardito es, disculpen la ignorancia, un municipio, una ciudad, una ranchería, ¿qué es el pardito? El pardito es una isla que está aquí por el mar de Cortés, como de La Paz, como si fuera Loreto. Ajá. Más o menos 50 millas es la ubicación que tiene ahí. ¿Y ustedes son originarios de ahí? Sí, nacimos aquí en La Paz, pero pues somos de familia de pescadores, entonces allá crecimos, y pues como escuchamos puras radios de ahí, de Mochi, de Culiacán, es lo que se escucha allá, pues nos influenció Miguel y Miguel y los compadres en aquel tiempo. Era lo que escuchamos y por eso nos nació el gusto por la guitarra. De hecho, teníamos, teníamos, perdón, teníamos una grabadora de cassette, en ese tiempo se usaban, pues estábamos bien morros, y comprábamos cassette, y cuando escuchamos que en la radio empezaba una canción de Miguel y Miguel o los compadres o algo, así corríamos y le picábamos para grabarla. Sí, así es, nos tocó esa época muy diferente a la que el día de hoy pues tienen los chavos y todos que tenemos la oportunidad de decir, ah, tengo ganas de oír fulana canción, la tocas, la ves el video, y luego puedes hasta platicar con los artistas, te metes a sus redes sociales, sabes qué andan haciendo, no, me tocó la época de ustedes de andar, eh, pues grabando cassettes de la radio y que anunciaba ahí el locutor, medio, y que ponían el nombre de la estación, y pues sí, si querías presumir de que tenías el disco, no podías, porque ahí ponían en medio, un pinche nombre de la estación. Así es, sí, nos tocó esa época, y pues ahorita pues ya ves que ponen YouTube, ponen hasta tutoriales, ya unos, los tamacos pueden aprender ya muy rápido a la guitarra. Así es, entonces pues ya hace más de 10 años que existen los grandes del Pardito, ¿qué es la experiencia de vivir en una isla? Pero, pues ustedes me imagino que salían de ahí a la escuela, o ahí mismo es todo, ¿cuántos habitantes hay en el Pardito? Fíjese, en la isla del Pardito hay aproximadamente unos 15 habitantes, es un islote que mide 100 metros cuadrados más o menos, de hecho hay varios documentales en YouTube, que han hecho tanto National Geographic y algunas otras páginas, porque les llama la atención que pues es totalmente un pedacito de tierra, pues hay puros pescadores ahí. Nosotros fuimos a la, perdón, a la primaria fuimos ahí porque con AFE, por parte del gobierno ponen, ponen primarias, ¿no? En cada parte, en cada, en cada lugar de ahí cerca, y a nosotros nos tocó estudiar ahí la primaria en el Pardito. Pero sí, cada cuatro o cinco meses íbamos, veníamos acá a La Paz, a la ciudad. Chavos, ¿ustedes qué creen que los diferencia de lo actual que está ahorita en las guitarras? Hablamos de todo, no necesariamente de lo progresivo, o lo regional urbano, de lo tumbado, todo eso no, sino de lo campirano, ¿qué es lo que hace distintos a los grandes del Pardito? Pues mire, a nosotros siempre nos ha gustado mucho la música de Cachorros, de Juan Villarreal, los Tucanes, y a mí en lo personal, yo que toco el requinto, me gusta, ¿cómo se dice? Acomodar los acordeonazos a la guitarra, y siento que eso hace un poco la diferencia, aparte pues sí, nos gusta conservar los rancheros, pues a nosotros nos gusta mucho la música viejita, todos los corridos viejos, canciones. Tradicional. Tradicional, sí, muy tradicional. Bueno, qué buena onda. Pues cántenos algo, los grandes del Pardito, ¿por qué no? Lo que más han sentido ustedes, ¿qué les ha funcionado? ¿Cuál ha sido la rolita que más la gente los ha reconocido por ella, la que los puso en otro nivel? Y aquí en Dabros, el permiso, échale, hijo. Sin duda, es besitos en el cuello, se le enviamos con cariño, dice. No, 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 no. Ocultar que me estoy muriendo por dentro Aún traigo tus besitos marcados en el cuello Y tu nombre marcado aquí en mi pecho Disculpame, pero será difícil Ignorarte cuando pases por mi lado ¿Acaso te olvidaste que yo no soy de palo? Te dejaste plenamente enamorado ¿Y tú? ¿Qué te ganas con decir que me olvidaste? Acuesto lo que tengo, que esto es obra de tus padres Que no puedo soportar que tú me ames Y yo, yo no voy a renunciar a tu cariño Corré y dile a tus padres que yo no me resigno más A perderte nada más por sus caprichos Y tú, que te ganas con decir que me olvidaste Puesto lo que tengo, que esto es obra de tus padres Que no puedo soportar que tú me ames Y yo, yo no voy a renunciar a tu cariño Corré y dile a tus padres que yo no me resigno A perderte nada más por sus caprichos Y yo no voy a renunciar a tu cariño Y yo no voy a renunciar a tu cariño Y yo no voy a renunciar a tu cariño Y yo no acabo esto Y yo le dije, pues la verdad No tenemos la manera y eso Y total, que el señor se ofreció Y nos echó la mano Grabamos el disco Y de hecho le pusimos en la portada Hasta el disco La Isla Y fue como un recuerdo Para regalarle a la familia A los compas Y así Y pues soñábamos con una compañía Como la mayoría de los grupos Y de repente a los dos meses Nos habla Disa en ese tiempo estaba muy fuerte Diza vino un señor que es amigo ahorita de nosotros se llama Arturo Treviño de ahí de Culiacán vino, nos buscó y nos firmó y por tres años y fue que sacamos besitos en el cuello y pues Diza en ese tiempo estaba muy fuerte y pues sí, en lo que es México todo eso sonó en todo el Pacífico, sonó muy bien esa canción también con nosotros pero sí, sí la grabamos poquito antes que El Coyote de hecho Espinosa Paz cuando la grabó la Santa Rosa, creo que él andaba en esa banda Sí, es probable es probable, luego la anduvo haciendo segunda creo que El Coyote en algún momento Sí, sí, sí por ahí me platicó muy bonita versión y qué es lo nuevo, lo que ahorita están queriendo dar a conocer lo más reciente que lanzaron que nos puedan compartir Pues fíjense que nos gustó mucho un cover que le escuchamos a los inquietos del norte se llama Maldito Amor se la enviamos Échale, échale, échale Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Cómo pedirle al ciego? Que diré, cómo pedirle al mudo que hable Cómo pedirte a ti Cómo pedirte a ti Que me ame Cuando se acaba el amor Se acaba todo y ni la esperanza sigue viva Solo un maldito estrés Solo un maldito estrés Un maldito dolor Que te mata día a día Maldito amor 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 Que no la miro Porque llevo días Siento que muero Y sigo vivo Pues muy buena elección Muy buena idea de grabar esta rola ¿A quién se la habían oído, me dijiste? A los inquietos del norte Ah, caray Nunca les había escuchado nada similar No cosa con esa Y nos gustó cómo se oía con Con guitarras y dijimos O sea, nos antojó De hecho ya está grabada y todo en el estudio Está junto a salir en todas las plataformas Muy buena idea Está muy bonita la canción Está muy bonita Sencilla, pero Con magia Está chingona Felicidades Gracias A sus felicidades ¿Y cómo les ha ido con la cuarentena? Pues me imagino que igual que todo Batallándole, ¿no? Fíjese que nos fuimos a la isla Cuando empezó la Semana Santa Pues aprovechando que Ya ves que fue un poquito antes Agarró las vacaciones Y estuvimos por allá como unos 20 días Pero Nos tuvimos que venir Porque teníamos cosas que hacer allá Y allá no hay ni un caso Me imagino, ¿no? No, nada Gracias a Dios Gracias a Dios Porque hay por gente mayor Está mi papá Mis tíos Y Pues ya gente grande Y pues Sí se cuidan bastante Sí, no Pues que no haya gente Porque Está gacha la cosa Pero Así es Pues Ojalá Ahora que pase esto Pues vengan para acá también Para Estados Unidos Y este Pues traigan esa nostalgia Que transmiten con sus canciones Muchas gracias Sí, de hecho Unos amigos ahí Nos estaban echando la mano Ya estaba el trámite Y todo el rollo Pero Pues por estas cuestiones Ya Pues se paró todo Pues no se pudo Pero Si queremos ir Con el favor de Dios Allí vamos a andar Igual cuando ande por acá Por México Cuando guste venir Para llevarlo a la isla Sí me gustaría Como no Un detalle Para que mis hijas Vean también esa onda Muchas gracias Les voy a tomar la palabra Pues hay otra canción Un corrido Un corrido Una rola Vamos a ver un corrido Que acabamos de grabar A dueto Con los mayitos De la pluma De aquí de mi carnal Lo hizo En doctoría Con mi compa Coqui Junior No sé si lo conozco Se llama El corrido extraño Se lo enviamos Un corrido extraño Les vengo cantando Pues tengo dinero Y eso es por mil huevos Porque mi producto Yo a diario lo vendo Bastante pitotes Me habían sacado Que tanto me suene Yo vengo de abajo Las cosas cambiaron Y oculto el tabaco Las cosas al chile Yo nunca he usado Yo veo que no hay amigos Que andarme cuidando Trabajo en la empresa Y nunca me he arrancado Estoy en la línea De aquel del salado Un bote de abajo Que quiero fiestarme Vengan de chilosos Y gente del cuate Vivo Que se pide el cerro Vamos pa' la ruta A tomarte cantes Que así no nos gustan Las cosas extrañas A mí no me asustan Allí en California Yo tengo a mi gente El Paul San Gargan Es el rey del fleque Madre cita linda Tú fuiste muy fuerte Las cosas al chile Yo nunca he usado Yo tengo que ir a mi gente Y yo tengo que ir a mi gente Y yo tengo que ir a mi gente Y yo tengo que ir a mi gente Trabajo en la empresa Y nunca me he arrancado Estoy en la línea De aquel del salado Un bote de abajo Que quiero fiestarme Vengan de chilosos Y gente del cuate Un corrido extraño Un corrido extraño Así se llama Lo escuché en Spotify también Pues buen estilazo muchachos El AVI fue el que me puso en contacto ahora con ustedes Y yo se lo agradezco Porque pues había ya solicitudes desde hace buen rato Que los querían ver por aquí Y pues que bueno Sí, muy buen amigo Y se agradece a usted Y al compa AVI Porque también siempre Andamos con él Y es muy buen amigo Y también a toda la gente Que ha estado pidiéndonos Muchísimas gracias Así es Sale Gracias Nos vamos a ver Con el favor de Dios Y voy a Quisiera conocer allá La isla del Pardito En algún día Cuando guste Cuando guste Lo vamos a esperar con su familia Para atenderlo Con el favor de Dios Le vamos a hacer unas fotos Y unos videos Para que más o menos Se dé una idea El bonito lugar Que tenemos por acá Qué buena onda Les mando un abrazo Hasta donde se encuentren Y gracias por esta entrevista Para Pepe's Office No, al contrario Gracias a ustedes Gracias por el espacio A la orden Thank you very much ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!